Raúl Velarde Galdós está con nosotros, señoras y señores, ¿cómo está usted, doctor? ¿Cómo le va? Encantado de estar nuevamente con Dios. Mañana es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Exacto, Día Mundial, el 4 de febrero. ¿Cómo nos encuentra? Nos encuentra con una proporción cada día más, con mayor cantidad de cáncer en el mundo. Y esto, las cifras lo reflejan, porque si bien es cierto, hasta las últimas cifras el primer cáncer en el mundo era pulmón, ahora el primer cáncer ha pasado en el mundo a ser mama y el segundo próstata, por la simple razón de que la edad es el mayor factor de riesgo para ser cáncer. Como estamos viviendo mucho más que antes, hombres tenemos cáncer de próstata y las mujeres cáncer de mama. Esa es la explicación del por qué mama y próstata han pasado en primer lugar en el mundo en las últimas estadísticas del globo cáncer. Lo irónico es que la gente vive más, entre otras cosas, porque la medicina ha mejorado. Exacto. Y porque la atención médica ha mejorado. Exactamente. Pero al prolongarte la vida, se prolongan también las posibilidades de deterioro. Así es. O sea, entre comillas, claro, el deterioro, o sea, la baja de inmunidad, la baja de muchas cosas que hace que, entre comillas, gane nuestro gen malo, que es el oncogen, y le gane al gen supresor, que es el gen bueno, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. ¿Ha variado la estadística en los últimos años? Sí, ha variado bastante, porque si bien es cierto, no solo en nuestro medio en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial ha variado bastante, porque si vemos en el momento actual, ya en los hombres próstata ha pasado a primer lugar, en las mujeres mama ha pasado a primer lugar hace bastante tiempo, y si decimos, claro, la mortalidad de los cánceres más agresivos también ha aumentado un montón, ¿no? Ha aumentado mucho cáncer de colon con mayor mortalidad, cáncer de estómago, que tiene bastante mortalidad, el cáncer hepático ha aumentado mucho, pero la verdad es que la incidencia es bastante alta, no es tan alta, pero la mortalidad es casi igual, la incidencia versus mortalidad casi es igual. ¿Por qué aumenta el cáncer hepático, doctor? El cáncer hepático porque ha comenzado a aparecer muchas, esto del hepatitis C, que antes no se demostraba, entonces ha aumentado mucho el hepatitis C, y eso se relaciona mucho con el cáncer hepático. Correcto. Y el cáncer del colon, probablemente por las costumbres, hemos comenzado a tener una dieta diferente, más rica en carnes, y eso está aumentando el cáncer del colon, ¿no? Es otra de las ironías, porque se supone que ahora la gente está comiendo mejor, entre comillas, a nivel mundial, entre comillas. Esas sí son cosas que a veces no se saben explicar bien, pero sí, definitivamente hay algo, claro que nosotros también tenemos casi a nivel nacional, si bien es cierto que no es lo mismo, lo que da en la costa que lo que da en la sierra y lo que da en la selva, ¿no? Absolutamente, completamente diferente. Al parecer, si nosotros hacemos los estudios en el Perú, puede ver que en el norte, el más frecuente, lejos, es el cáncer del cuello terino y después es la mama. En Lima, lejos, primero la mama y después el cuello terino. Y en el sur, en la estadística de la equipa, casi están empatados ambos, cáncer de mama y cáncer del cuello terino. ¿Y por qué es eso? Probablemente por el tipo de costumbres, por el tipo de los factores de riesgo, por ciertas cosas que a veces, entre comillas, uno no percibe, no quiere decir una sola cosa, sino por decir, Lima se ha occidentalizado mucho más que el resto del Perú y por eso es que en Lima la incidencia mayor de cáncer de mama, porque sí hemos comenzado a adoptar las costumbres de los países desarrollados en donde la incidencia del cáncer de mama es mucho más alta. Y en esto, entonces, enfocamos todos los factores hormonales, los factores de gestación tardía, los factores de obesidad que aumentan el cáncer de mama, están más en Lima que en otros sitios. El comportamiento del cáncer de pulmón tiene que ver, evidentemente, con el cigarrillo. Sí, sí, claro, eso se ha demostrado el tabaco. Bueno, el tabaco vamos a ver con 17 tipos de cáncer, pero el más importante es el pulmón. Ese es el pulmón, digamos, que es el más llamativo, porque es el que sale muchas cajetillas de cigarrillos y todo eso. Eso es definitivo. Ahora la gente fuma menos. Claro, está fumando menos, por eso es que el pulmón ya no está tan alto, pero si retrocedemos nosotros, vemos que antes en la estadística el cáncer de pulmón casi era exclusividad de los hombres. Pero las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial comienzan a fumar. Entonces han pasado 50 años a 60 años después de eso, entonces ahora tanto la mujer como el hombre tienen cáncer de pulmón. Es por eso que el pulmón, hasta la penúltima estadística, el pulmón en el mundo era el número uno. Correcto. En esta última recién acaba de despuntar la mama y la próstata por el factor edad. Por el factor edad. Ahora, las mujeres han comenzado a fumar, pero también a tomar. Exacto. Y a todo lo demás. Y a usar otro tipo de drogas ilegales también. De acuerdo a todas las estadísticas que tenemos. Y usar las hormonas también, que eso también es... Y usar las hormonas. Claro, las hormonas la usan mucho. Entonces aumenta no solo mama, mama, ovario, endometrio. Pero todos estos se relacionan con la hormona y... Está usted mencionando una serie de factores a todos los cuales llamamos modernización. Claro. La modernización es la occidentalización nuestra. ¿Progreso? Claro, claro. ¿Qué tiene un costo, pues? Tiene el costo, claro. El costo es el cáncer. Sí, así es. La dieta rica en grasas definitivamente aumenta mucho más el cáncer de mama, principalmente. O sea, la gordura, la obesidad, después de los 50 años, aumenta muchísimo más el cáncer de la mama que los otros factores. Obesidad. Entonces, por eso es que el mensaje siempre es, tienes que tener una dieta rica en frutas y verduras y ejercicio físico para matar la gordura, porque la gordura produce hormona, que es el estrógeno. El estrógeno. El estrógeno, claro. El famoso estrógeno es producido por los lipocitos que son las células de la gordura, y eso aumenta mucho el estrógeno, y el estrógeno es el que está bombardeando constantemente el tejido mamario. ¿Ahora no hacemos más ejercicio que hace 50 años, doctor? Yo creo que hacemos más ejercicio, sí. La gente se ha acostumbrado a hacer más ejercicio. Pero, entre comillas, la conducta de alimentación no hemos mejorado. No hemos mejorado porque, al contrario, hemos adoptado las otras costumbres. Ahora ya es completamente diferente. Tenemos las comidas más grasas, la comida más grasa, y, de hecho, a pesar de que tenemos más gimnasia y más obesidad. Eso usted lo ve acá, en Estados Unidos, en cualquier sitio. En Estados Unidos es terrible. En Estados Unidos es una cosa terrible. Menores de 15 años. Pero México también. En México también. México también, por la frontera, porque todas las costumbres. Es enorme. Ahora, eso también tiene que ver, en parte, no van a pensar acá que soy un machista yo, bueno, que me importa que piensen, con la liberación de la mujer, porque ya la mujer no cocina. Ya no se queda nadie en la casa. Usted necesita comida chatarra. Así es. La comida chatarra es un invento magnífico. Así es, así es. Porque ha permitido la modernización de las sociedades y la liberación femenina. Eso es un factor que... En gran parte. Claro, en gran parte, porque no es lo mismo como antiguamente que era diferente, que uno comía desayuno, almuerzo una cosa y comía otra cosa. Ahora no. Todo es la misma cosa. En serie. Sí, en serie, sí, sí. Claro. Y claro, y eso significa que hay que trabajar más, pues. Sí, sí, hay que trabajar mucho. Y hay que preparar menos comidas. Y hay que preparar la prevención, pues. Porque si no hay prevención, por más que... Y la prevención tiene que prepararse con educación. Si no educamos a la población, la gente no... Pero yo noto muchas campañas educativas últimamente. Hay más campañas educativas. Muchísimo más. Pero no están funcionando bien. Claro, sin embargo, es que no llegamos con las campañas educativas, digamos, a las zonas periféricas del departamento de Lima. Uno llega a Carabahío y se encuentra, pues, con un programa que estamos haciendo en la Liga de Cáncer en Carabahío y encuentras que las mujeres, primera vez en su vida, que se hacen Papa Nicolau. ¿Usted imagina eso? No, pues. Y primera vez. Y estamos encontrando una mayor cantidad de los casos que nosotros, sentados en la Liga, estamos esperando que vengan. Porque las que vienen a la Liga vienen todos los años. Ahí ya no encontramos cáncer. Por supuesto, ya lo entiendo. A raíz de esta estadística descubierta por nuestra citóloga, la doctora Anita, que hace este estudio, nos dice a nosotros, dice, mire, lo que nosotros estamos haciendo, estamos chequeando a la misma población. Esta misma población. Y la doctora Takahashi nos dice, oye, estamos haciendo lo mismo, lo mismo. No tiene sentido. Tenemos que hacer ya no que vengan, sino una selección de población. Y ahí escogimos San Juan de Lurigancho, pero en San Juan de Lurigancho la población es muy grande. Al ser muy grande teníamos que trabajar por lo menos 4, 5, 6 años para ver la población femenina entre 30 y 60 años para ver diagnóstico de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Como era una cosa que no podíamos hacer a tan largo plazo, escogimos Carabahío. Y gracias a Dios el alcalde de Carabahío colaboró mucho con nosotros y estamos haciendo en Carabahío. Mandamos las unidades móviles y estamos trabajando con los papas Nicolás ahí. La sorpresa de nosotros es que ha aumentado muchísimo. Es increíble. Acá era uno de cada cien y ahí está cuatro de cada cien. Es increíble. Y eso que le digo, primera vez en su vida una mujer de 40, 45 años que se hace papas Nicolás en Lima, departamento de Lima. No estamos hablando de madre de Dios. Sí, claro. Acá nada más, pues, lo que te refiere usted. Ahora, esto nos lleva a un tema tremendo, ético y político. ¿Debiera obligarse a la población a hacer esas cosas? Yo sí creo que sí. Yo creo que esto debería ser así. Sí, porque no podemos... Primero, debería ser que la SUGEL, todos los profesores dentro de la currícula, deberían colocar para que los niños sepan lo que es el Papa Nicolás y el examen de mamá, que es nuestro problema en este momento. Con eso ya ganaríamos mucho, porque va a llegar a la población, el niño le va a decir a la mamá lo que ha pasado con el tabaco. Los niños le dicen al papá, papá, no fumes porque ya se hace mal. El niño le dice al abuelo, abuelo, no fumes porque eso hace mal. Entonces, eso deberíamos aprender y hacer que en la currícula de los estudios de los colegios en primaria, ya se enseñe lo que es el Papa Nicolás y lo que es el examen de mamá y cuáles son los riesgos del cáncer de mamá. Ahí podríamos solucionar en parte el problema. Eso es el aspecto educativo. Y fuera de eso, el aspecto de los exámenes en sí de los adultos, porque esto se convierte en epidemias. Exacto. El examen de los adultos tendríamos que nosotros, primero, también tratar de hacer que los programas lleguen a toda la población, a todos los sitios y que llegue el programa para mamá, cuayutarino, los hombres próstata, estómago y últimamente emergente colon para eso y sabemos que podemos hacer prevención con eso. Porque la gastroscopía te previene el cáncer de estómago, te hace el diagnóstico precoz, la colonoscopía igual, la mamografía de una mujer asintomática a partir de los 40 años, todas las mujeres mamografía. Solo así vamos a conseguir encontrar el diagnóstico precoz. Si no, no podemos. Es cierto. Doctor, ¿vale la pena vivir más? Si vale la pena vivir más. Bueno, en mi concepto sí, yo creo que sí, porque, digamos, personalmente, yo sí me encantaría vivir más. Lo único que pasa es que me gustaría vivir más, pero lúcido, con mis funciones más o menos equilibradas. Pero sí, creo que es una pregunta bien difícil, ¿no? Bueno, ¿por qué? Es difícil porque a veces uno no sabe, no sé si vio a Mickey Rooney, hizo una entrevista en el Congreso en Estados Unidos, él tiene 90 años, hizo una exposición de 30 minutos y diciendo los derechos del viejo, que nadie los protege. Nosotros nadie nos protege. Y comenzó a conversar de un hijo que tenía, que era, entre comillas, creo que era hijo político, que le había vendido hasta los dos Óscares que él había ganado. Y que cuando él quería hablar en la casa no le daba la palabra, porque él no lo sabe. Oiga, ¿qué horror? A qué lugar, digamos, llegar a viejo... ¿Había vendido los Óscares? Los Óscares. Los dos Óscares que él había tenido los vendió. que había ganado Mickey Rooney. Sí, el Chato. Ah, el Chato. Ese, ese, sí. Sí. Mira la pregunta. ¿Debemos vivir más? Bueno, con buena calidad de vida, sí. Claro. Pero si no, es preferible que no. Claro, porque uno se pregunta, la verdad, la medicina ha progresado, los médicos te dicen, bueno, vas a vivir 10 años más de lo que vivió tu padre. Ya, doctor, le digo, pero ¿en qué condiciones voy a vivir? Porque lo que estamos haciendo es que haya más próstatas, más próstatas, más cálcer de próstatas, nada más. Más cosas que tienen que ver con la vejez. Claro, sí, pero si, entre comillas, si uno analiza bien y analiza, por ejemplo, próstata y mama, próstata, después de los 60 años, más o menos, es mucho más llevable. Mama, las mujeres después de los 70 años, así, o sea... Más manejable. Es más manejable y nadie se muere, tan solamente con una pastillita para bloquear nuestras hormonas masculinas a nosotros y otra pastillita para bloquear las hormonas femeninas de la mujer, suficiente. Y vamos normal, más, ¿no? 70, 75, 80. Eso no, no, no... Digamos, es bueno. Ahora, de joven, cuando sí te agarra de joven, o próstata, mama, ese sí es terrible. Ahí sí es agresivo. No. 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 ¡Gracias!